La escritora francesa Annie Arnault ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2022, según ha anunciado la Academia Sueca. El Nobel Prize en Literatura para 2022 es awardado a la autora francesa Annie Arnault por la corredor y la acuidad clínica con la cual ella descubre las raíces, las estrellas y las restricciones de la memoria personal. El jurado destaca que Arnault, autora de más de 30 obras, examina de manera consistente y desde diferentes ángulos una vida marcada por fuertes disparidades en cuanto a género, idioma y clase. El ganador del 2021 fue el escritor Abdul Razak Gurnah, nacido en Tanzania y residente en Reino Unido, y se le otorgó el Premio Nobel por su interés en los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados y su relación con culturas y continentes.